y volvemos con más información acá en nuestro programa informativo para todos ustedes para todas las personas que nos ven les damos un saludo muy especial queremos que sigan con nosotros conectados en nuestras redes sociales ahora les voy a hablar de una empresa que se creó en el municipio en vigado un ente descentralizado que se llama de sur con nosotros está el doctor sergio ríos quien es el director o el gerente mejor de el gerente de esta empresa y nos va a hablar sobre todo el proceso que han tenido recientemente en el día de ayer celebraron su primer aniversario y presentaron todos los logros que se han realizado durante su creación a ésta hasta este aniversario doctor sergio andrés ríos buenas buenas tardes y bienvenido a nuestro programa bueno doctor primero que todo felicitarlo por este aniversario que están cumpliendo por estos días con la empresa de sur pero antes cuéntenos qué es de sur y cómo se conformó muchas gracias además lo muy contentos de cumplir ya un año de la creación de la empresa de sur en la empresa de desarrollo urbano y rural del mundo y de vivienda el municipio en vigado es una empresa de descentralizada 100% propiedad del municipios a los únicos el único socio que tiene esa empresa del municipio en vigados a 100% pública estamos dedicados a todo el tema desarrollo urbano en los nuevos proyectos urbanísticos del municipios es una empresa con mucha proyección para que tengan un símil es una empresa el lado en medellín una empresa con mucho recorrido de muchos años en vigados al mora la creación de esta empresa y la empresa ley du en bogotá son empresas que las ciudades empiezan a necesitar para desarrollar de una manera exclusivamente técnica en los proyectos que desarrolla el municipio y otras entidades esta empresa puede y tiene sus puertas abiertas a cualquier entidad pública o privada actualmente ya tenemos algunos contratos firmados con entidades públicas como el sena con la alianza fiduciaria que una empresa privada como logacón y en general con muchas empresas que podemos contratar doctor en tema de aclaración porque se puede confundir dado que aquí también todos los municipios tienen una secretaría de obras públicas se crea de sur hay alguna articulación de proyectos se están gestionando generando proyectos conjuntamente o es todo independiente secretaria obras públicas sigue con todas sus funciones ejecutando todas las las obras que tiene actualmente algunos los proyectos o algunos proyectos que tiene el municipio los puede contratar de sur en la actualidad estamos contratados por la secretaria obras públicas para algunos proyectos específicos de sur tiene taller de diseño entonces estamos encargados de todos los diseños públicos a todos los diseños que tiene la secretaria actualmente lo está ejecutando de sur a través de su taller de diseño con profesionales propios y realmente la utilidad de los diseños no se están quedando en los particulares sino que se queda en la empresa del municipio en bigado obras públicas sigue con todos protagonismo obras públicas no solamente contratamos con obras públicas también con el departamento administrativo de planeación una institución universitaria en bigado con la personería principal tenemos una red de aliados muy grande muy bien doctor hablemos entonces de esos grandes proyectos que ustedes vienen realizando este año que llevan cuáles son estos grandes proyectos que se están realizando y en qué parte se están realizando nosotros estamos en este momento en todo el territorio del municipio en bigado pero adicionalmente tenemos firmados 40 convenios interadministrativos ya firmados tenemos uno con el seno regional de antioquia para hacer la sede en el municipio de gómez plata del sena tenemos con la universidad en bigado hicimos todo el ajuste a los diseños del nuevo bloque de institución universitaria en bigado todo el tema de demolición aprovechamiento forestales y todo el tema ambiental para este proyecto con la personería municipal hicimos todo lo que fue la adecuación es para la nueva sede la persona está estrenando sede de sur fue la empresa encargada de ejecutar diseñar y llevar a cabo esta esta obra con el municipio en bigado encontramos los proyectos tan grandes como el hospital de sur de la empresa actualmente que construye el hospital manuel uribe ángel está administrando esos recursos estamos con el diseño del nuevo centro administrativo diseños de dos colegios la zona pequeña y la pio 12 de dos centros de desarrollo infantil el dorado y el líbano tenemos el diseño de las canchas en altura diseño de canchas sintéticas en el polideportivo o sea es un sinnúmero de proyectos que actualmente ejecutamos para el municipio en bigado bueno doctor tenemos entendido de que los entes descentralizados municipios en bigado han sido ejemplo a nivel nacional y podemos decir que a nivel internacional han incursionado en otros mercados cuál es la proyección que tenemos con de sur de sur empezó ya una empresa muy joven desde los ocho meses iniciamos a tener contactos con el sena para varios proyectos en el sena en nuestra primera entidad externa municipio que nos da el voto de confianza ellos venían contratando con otras entidades muy similares a estas y hoy depositan un voto de confianza en el municipio en bigado porque saben que es un municipio que siempre ha sido muy organizado y que siempre ha sido pionero en todas sus empresas adicionalmente hemos tenido contactos con muchos alcaldes del departamento con el politécnico con naval en caen barranca en una aventura también nos pierdan unas cotizaciones y hemos estado tocando puertas en el futuro de sur es en este próximo año que viene empezar a tener nuevos aliados nuevos municipios nuevas empresas que empiezan a confiar en nosotros y a ejecutar proyectos en esas zonas si hablamos en el tema económico doctor qué utilidades o a cuánto está proyectada la utilidad que puede dejar de sur para el municipio en bigado en este momento nosotros empezamos con un capital inicial que nos de municipio en bigado de dos mil millones de pesos esto para todo el tema de poder generar empresa empezar a funcionar y de resto municipio en bigado no le hace una sola transferencia a de sur de sur tiene que ser una empresa 100% sostenible en el tiempo nosotros si no tenemos contratos esta empresa no tiene como funcionar por eso el reto es muy grande empresa a buscar nuevos proyectos nuevos mercados porque la utilidad que queda sobre de la administración de los recursos que hacemos de otras entidades ya esperamos este año ya empezar a la utilidad eso no tenemos apenas llevamos un año y realmente la capitalización inicial fue dos mil millones hay que recuperar eso pero con toda seguridad este año de sur ya están dando utilidades al municipio que podrán ser de vueltas en recursos o en obras para los amigos bueno por último donde los pueden encontrar donde están ubicados ustedes y las personas que quieran tener más información o tener cotizaciones de proyectos o formular proyectos como lo pueden hacer en los de sur está ubicado acá en el municipio en bigado muy cerca del colegio restrepo molina el confama pues como referencia puntos de referencia es en la calle 35 sur número 4035 ya contamos con página web de sur.gov.co tenemos también tenemos nuestras redes sociales en facebook y en instagram ahí nos pueden seguir y nos pueden contactar estos son los puntos actuales que tenemos para que nos puedan contactar la comunidad nuevamente doctor quererlo felicitar por este aniversario háblenos un poquito antes de cerrar del tema de la ceremonia como vuestra ceremonia quienes estuvieron invitados realmente gris malo por temas de pandemia fue algo muy muy privados a ver principalmente fue el grupo de empleados de sur los que tenemos actualmente se invitó al honorable consejo contamos una asistencia aproximadamente unos nueve concejales los que nos da un gran respaldo a lo que es de sur en la junta directiva en pleno estuvo que son cinco miembros de la junta y los aliados gerentes de entes descentralizados en el hospital manuel uribe ángel algunos secretarios de despacho o sea realmente por temas de pandemia fue algo muy sencillo a donde hicimos lanzamiento un vídeo institucional que nos va a promocionar no solamente en en bigado sino en muchas entidades y eso fue algo muy sentido donde contamos con la bendición del padre alejandro y y realmente fue algo muy sencillo doctor muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa y brindarle toda esta información a la comunidad en bigadeña a todas las personas que nos ven a través del canal tele en bigado muchas gracias gris mal un saludo muy especial para todos muy complacido estar otra vez acá en tele en bigado bueno agradecemos al doctor sergio andrés ríos por esta participación que tuvo en nuestro programa nosotros también nos despedimos de todos ustedes y los invitamos muy pronto a conocer más información del municipio en bigado de adelanto que se vienen realizando y todo el proceso que el municipio hace para mantener bien a nuestra comunidad nos vemos en una próxima ocasión y 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